¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Podría pasarme uno de los minis, pa. Pero no tengo ganas, la neta. Vamos a jugar unas Uncanny Legends, viejo. Vamos a echarnos unas Uncanny Legends y luego vemos que... Oigan, pero no sé qué me va a salir, men. No tengo ni idea de qué me va... ¿Saben qué? Voy a copiar un team. Ahorita vengo. Listo, banda. Me copié un equipo que la neta no me gusta tanto, pero pues por si sale una reliquia creo que va bien. Y pues si no sale una reliquia, pues creo que no va tan mal. Así que vamos a darle, pa. Es que ¿saben qué vi? No sé si vieron lo horrible que me la pasé en la Torre Infernal. Y como en la 13, entre más me lo... Arre. No sé si vieron... Y en... Ah, en Gatú no trajes tú. Bueno, la réplica tal vez le haga mucho daño a ese güey. Este... ¿Qué les estaba diciendo, men? Sí. Me gusta el... No. Este... ¿Qué? Ah, que en la Torre Infernal había mucha Inga. Tú esa cosa... Tengo funa escudos, men. No sé. Esperemos que sí. Eh... El... El... Funa mucho. La cosa esta del... Ajá. La Torre del Cepso funa muchísimo, viejo. Entonces... Eh... Las reliquias. Entonces... Eh... Pues me traje algo contra reliquias. ¿Qué es? Eh... No. ¿Qué? Se me estallé del pedo. Bueno, en la Torre hay muchas reliquias. Entonces necesitamos algo que fune reliquias. Y aquí se consiguen cosas que funan reliquias. Vi que hay un coso, banda, que ataca bien fuerte, pa. Oigan, creo que no traigo rompedor de reliquias. ¿Fuego? Digo de escudos. Entonces, este... Hay una cosa, banda, que es como una cabeza que vuela. Que... Que se va directamente hacia los enemigos, banda. Y explotan. Y los aturde un shingo. Pero... Y hay otra cosa. Que yo creo que es lo mejor. Que es un... Ojo, ahí rompió un escudo. No sé cómo, pero rompió uno. Genial. Hay otro coso que es mejor, güey. Que es una cosa que va hacia enfrente y les explota, pero no se mueve. O sea... Sobrevive a la explosión y sigue atacándome. Yo quiero ese. El que explote y los aturde un rato también suena muy bien. Pero yo prefiero el que explota y luego sigue atacándome. Ese se ve muy bueno. Oigan, ahorita algo rompió el escudo, guacho. Pero no sé qué fue. Habrá sido a puro daño así, bestia, men. Porque yo vi que algo rompió el escudo, pa. No te estoy mintiendo, neta, te lo juro. Sino que explota el pedro una vez más. Yo vi que algo rompió el escudo, men. Yo... ¡Fuego! Yo vi que... Ojo. Ahí de nuevo rompimos escudo. Te estoy diciendo, pa. Tal vez tú crees que no. Pero hay alguien que está rompiendo... Tal vez sea la Cassie, ¿no? Y si no están en rango, por eso mismo no los rompemos. No tengo ni idea, pero ahorita, pa. Oye, ya no puedo tirar nada, men. Les deseo fortuna. No sé quién rompe escudos. Tal vez sí se los estoy rompiendo a puro daño, bestia. Ojo, ahí rompimos otro. Banda, creo que estoy rompiendo los escudos a puro daño, bestial. Digo, las barreras. Pues no me quejo, men. No me quejo. O sea, hay que seguir tirando mensajeros. Entonces, si estás tirando a puro daño así, bestia. Hay que seguir tirando mensajeros. Y cuando pueda tirar una Cassie, tiro una Cassie. Tú, 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 tú. Le están tanqueando bien, ¿eh? Ojo, ahí va otro escudo. Ni modo, banda. Media hora aquí chingando barreras. ¿Tú crees que me da flojera? ¿Tú crees que tengo miedo a estar media hora aquí rompiendo barreras, viejo? Por su pollo que no, pendeje. A ver, güey. Tranquilos, banda. Ahorita la rompemos, men. Neta. ¡Fuego! Ahí cayó otra torretilla, pa. Ya casi puedo poner una Cassie. Ya con ese daño, yo creo que rompemos la barrera más easy. Es que yo siempre les he dicho, banda, y muchos no me creen que Gaia rompe las barreras, güey. Las rompe de puro daño. Porque según yo no tiene rompebarreras. Entonces, Gaia rompe barreras a puro daño. Y si te fijas, aquí también estamos rompiendo barreras a puro daño porque nadie de estos rompe barreras, creo. Oigan, rompen barreras, porfa. Güey, es que ya no están rompiendo. ¿Por qué tiró la réplica hasta atrás? ¿Qué le pasaba? Güey, güey, apúrenle, pues, men. Es que de que se están rompiendo, se están rompiendo, pero... Ahí viene otro, guacho. No, mami. Ok, banda, necesitamos chingos de Cassies o no sé qué necesitamos, pero algo ocupamos. Ahorita vengo, banda, cuando rompa todas las barreras del mundo. Bueno, banda, valió madre. No sé por qué, pero de repente ya no rompía escudos ni barreras ni nada. Así que mejor me rendí. Y fui por la legendaria banda que rompe escudos, rompe barreras, se crítico, te hace el desayuno, te lo lleva a la cama, te hace el sexo. Un gran legendario, banda. Por eso hay mucha gente que dice que es la mejor, ¿eh? La puedes usar prácticamente siempre, güey. Siempre vas a sacar un chingón de... O sea, siempre va a rifar chido, pa. Mira, mira. Por cierto, me pregunto si que hay voz final o esto ya era todo, viejo. Porque realmente se me hace muy raro. Como que estaba muy fácil. O sea, con que te pusieras rompe barreras ya te lo pasas, mira. Entonces yo no creo que eso sea todo, pa. ¿Dónde está mi voz final, viejo? Aquí va a haber un voz final, banda. Neta, te lo juro. Ahorita va a salir, pa. Ahorita va a salir, güey. Tú nomás espérate tanto. Ahorita sale, men. Ahorita. Quietos. Va a salir. Ya mero sal... Pendeje. Güey, yo pensé que... Aquí va a haber reliquias, men. Ay, hay zombies, viejo. Inga, tú, mauser. Oigan, hace mucho que no fue uno zombies. Debería ir, ¿verdad? La otra vez me estaban preguntando que para cuándo mi primer luna zombie, güey. Pues para cuando quiera salir la puerca, men. ¿Yo qué culpa tengo, güey, de que no salen en la motherfucker? Chale, que sí es cierto, banda. Nunca me he topado con una luna zombie. O sí, no. Porque te tienes que funar todos los zombies, ¿no? Para que te salga... O bueno, no estoy seguro. Pero yo supongo que te tienes que funar todas las... Todas las... Los zombies para que te salga la luna, ¿no? Tendría... Inga, tú, un elefante. Un elefante de color, este... Innombrable. Maldición, banda. Te respeto mucho, señor elefante culón. Es poderoso, ¿eh? Y ya ven que en la Zunkani Legends chetan a todos tus enemigos, güey. Si tienen cinco de daño, aquí tienen siete mil. Está potente. Está potente. Vamos a intentar... ¡Ay, pendejo! Me piqué mi pie. ¡Ah! ¡Mi patita, men! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Mi patita! Neta me la piqué, güey. ¡Au! ¡Qué baboso! Bueno. En veces, así en la vida, te picas tú tu propio pie. No cabe duda, banda, que a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Le reflexionaba un chingo acerca de haberse pegado en el pie, güey. Así es. Yo... Si bien lo decían, el único que podrá destruirte a ti eres tú mismo. Nadie tiene tanto poder sobre ti como tú mismo. Nadie el vato que se acaba de picar el pie. ¡Ojo! ¡Ojo! Fíjate cómo abajo del piso va un zombie todo curseado. Se pasó de lanza. ¡Inga tú! ¡Ay, no cayó Cassie! ¡Perfecto! Abajo del piso iba un zombie todo curseado. Nadie me ve, decían. Nadie me ve acá abajo del piso todo curseado. ¡Ay, pendeje! Antes de tirar a Cassie también hubiera puesto una Kronos, viejo. Y ahí pude haber puesto a Kronos, pero tiré una... ¿Cómo se llama? Sí. ¡Fuego! Tiré una legendaria, pa, porque así soy yo de cañón. Tenía que haber puesto a Kronos, pa, para intentar salvar a Cassie. Pero bueno, ya mamo. ¡Cui! ¡Cui! Ah, le dio la legendaria. ¡Perfecto! Aguántale, mami. Ahorita le pongo tu Kronos. ¡Cui, cui, cui! Y da pa como curseados. Ok, no le dio a mami Cassie. ¡Cui, cui, cui! Ponemos a la Kronos, viejo. Que va... ¡No! Y cayeron las dos juntas, pa. Eso significa que Cassie aguanta más perrón que la legendaria, eh. Porque cayeron las dos juntas, si te fijas. Y la Cassie ya había comido más daño, pa. Respeten a Cassie. Es muy buena. Es muy buena. Aparte aguanta, chido, banda. Le aguantó como cinco plomazos a ese güey. Ahorita vengo. Perdón, banda. Tenía algo muy importante que hacerme. Rasque un huevo. Ajá. Vamos. ¡Ay, qué baboso! Pues el pistolero ralentiza en el Wars, ¿verdad? Y no lo puesto, men. Qué menso. Ok. Tranquilidad, viejo. Se me coló un pingüino, pa. Se me coló un pendeje pingüino. Enga, tú este podrías ser el final del todo, eh. ¡Fuego! De haber sabido me traía la Rafa. Oye, el nivel se ve fácil. Enga, tú, ron. Cronos, no caigas, please. Perfecto. Sigue vivo, pa. Este nivel no se ve tan difícil, guacho. Nada más que yo la cajeté por jugar mal. Una víbora me chingó a Cronos, viejo. Ira, ya me están tumbando la base, pa. Me encanta el efecto nuevo de que te zumba la base, eh. Me encanta, me fascina. Lo amo, güey. Está muy chingón, güey. Ok, ok. Mientras no se me cuelen zombies y me empiezan a romper todo, pa, no hay problema. El problema es ese que se... No, ¿sabes cuál es el problema? No tengo zombie killer ahí, vi. ¿Eh? No tengo zombie killer ahí, viejo. Cuin, cuin, cuin. Y aparte son re fuertes, eh. Voy a tirar uno de estos a ver si los puedo... Ah, ya no. Me están dando en base. No traje a nadie que... Si hubiera traído el mega raro bombita, pa. Easy Peas y hubiera estado este pedo, eh. Si lo hubiera traído... Pero pues no lo traje, entonces F, F. Cuin, cuin. Perros del mar. Háganse para atrás, mierda. ¡Fuego! Háganse para atrás, pendejes. A ver, cuin, cuin. Necesito la legendaria o algo que haga buen daño, viejo. De hecho, lo que más necesitaría sería Carly para ver si me puedo funar ya ese pendeje oso. Digo el gorila. Digo esa cosa, ven. Cuin, cuin, cuin. Ok, lo desgaste un poquito. Perfecto, no me funo todo. Güey, creo que estoy perdiendo y me debí de haber rendido hace mucho. Pero es que yo no me rindo nunca, viejo. Nunca yo me rendiré. Nunca yo me rendiré. Ajá. Cui, cuin. Vamos así. Vamos así. Inga, satum, vamos. Si el elefante me empieza a dar en la base. F. F sota. Güey, yo sé que puedo, viejo. Yo tengo suficiente confianza en mí y en mi poder. Cuin, 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 cuin. Señor tirador, vaya. Ya había recargado. Güey, me funó. Ya había recargado dinero. Pero es que pegan un chingo, ¿eh? Aparte de todo, los puercos. Ah, 15. GG. GG. No, men. Qué asco. Qué asco. Fuego. Qué asco me dan. Ok, creo que ya no me están dando en base. Podría ser este el momento de la remontada. Ojo. Bien. Bien. Lo empujó el tirador, pa. Necesito que, porfa, no me salga el güey en la base. Me salió en la base. Ok, perfecto. Lo empujé. Necesito que... Bien, 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 bien. Ahora necesito recargar a una castle o algo así que se chinga el elefante, pa. O la legendaria que se fune a los zombies también estaría bien. Pero es que aguanta menos, ¿eh? Entonces prefiero a la castle, pa. ¿Prefiero a la castle? Mensajero. Perfecto. El mensajero God también está haciendo un ingastaturro. Se van a hundir, banda. Se hundió el pendeje pingüey. Güey. Está horrible. Me van a funar. Güey, güey. No, Marta. ¿Qué fue? Aguántala, men. Aguántala. Baboso, güey. Me pude haber hundido hace un chingo. Ahorita, vengo, men. Listo, banda. Metí al boxeador y metí a la bombita, pa. O sea, no hace falta nada más, güey. Podemos ponernos mamones y ponernos al que estunea. Ponernos un chingo de co... Pero la verdad no hace falta, güey. O sea, con esto ya lo armamos, viejo. Tú ten fe. Tú ten fe. Mira, aquí mandamos un boxeador. Y vas a ver cómo ese perro jamás en su vida se va a hundir, pa. Ya verás. Ya verás, güey. Te apuesto todo lo que quieras, banda. Te apuesto todo... Orlando, el canal de YouTube, ese no. Pero mira, jamás en su vida se va a hundir ese perro, banda. Yo conozco mucho el juego, güey. Y sé que ese perro jamás se va a hundir. Eso, boxeale. Eso. ¿Vieron cómo no se hundió, güey? Brutal. Brutal, como siempre. Teniendo razón. 24-7. Qué pendeje. Güey, pensé que estuneaba más. Mira, ahí lo empujó, men. Ahí sí empujó el pendeje. Ok, es que irá el otro. Si estás viendo cómo el de atrás sí nunca se está hundiendo. Todo menso, güey. Ya hubiera perdido el canal, banda. Lo bueno que nunca ha puesto el mío. Siempre ha puesto el del neco y así. Éramos así, viejo. Perfecto, necesito a... Men. Qué baboso, guacho. Bueno. Tenía que haber empezado con... ¿Por qué me quita Cronos, güey? Si se hubiera servido aquí, viejo. La tenía que juntar con Casley. Pero bueno, ahorita tengo la bombita. Que de hecho es mejor que Cronos para este nivel, exacto. Porque se la pueden funar muy fácil a la Cronos, viejo. Ok, ahorita va a salir un pendeje que se hundió en el piso, pa. Eso es un problemilla. Pero tampoco es un problemilla tan grande, ¿sabes? Ahorita nos lo chingamos tan bien. El boxeador no sé por qué no está boxeándole a ese pendeje. No manchen, banda. Ok, boxeador ya está ingaturroña. Se van a funar a la legendaria, ¿eh? Necesito a mi Casley ya. Si no fuera mucha molestia, perro. Me das a mi Casley. Ok. Ahí está. Por fin. Por fin. Por fin, güey. No mames. Vamos a empezar a tirar bombitas, pa. Porque Casley se va a funar a todos los zombies. Neta, te lo juro. Perfecto. Hay otra funa. Bien, bien. Y yo necesitaría mejorar algo de dinero, ¿eh? Porque me pueden llegar a funar. ¡Fuego! Pendeje. A ver. Inga, tú se chingaban mis bombitas, pa. Se chingaban mis bombitas. Voy a tirar tu amaturgo. El pistolero. Don Pistolas. Pancho. El pistolero. Ahí está. Perfecto. Empujado de nuevo. Ahí, Inga. Tú, güey. La legendaria no le aguanta nada al elefante, ¿eh? Funa como toro. El puerco. Güey, güey. Y creo que Casley tampoco le va a aguantar mucho, ¿eh? A la forma en lo que estoy viendo este pez. Alguien me está dando envase, güey. No digas jaladas, Mary Jane. ¿Cómo me va a estar dando envase? Pinche víbora pendeje. Perfecto, perfecto. El bombita estuneando, God. Casley haciendo daño bien chingó. Oigan, banda. Creo que sí tenía que ser la más de emoción, güey. Ya me funaron lo que estaba ahí, guacho. Ya me fun... Ok. Pero las bombitas están fun... Inga, sa... Y si mejor Inga, sa tu mouser. Y si mejor Inga, sa tu mouser. Todo por no ponerme un mejor equipo, banda. Todo por ser medio ok. Decir ya con eso. Güey, güey, güey. Siempre hay que ir por más, viejo. Que esto te sirva de lección para que sepas que siempre tienes que ir por más, viejo. Por más pendeje que... ¡Fuego! Que parezca. Siempre debes ir por más, perro. Siempre debes ir por más. No como yo decir, con esto basta. No. Tienes que ir por más, perro. Güey, güey, güey. Ahora pareciera que el pendeje este ni estunea, banda. Digo que ni empuja. El funasombis parece que ni empuja, güey. Neta, te lo juro. Yo pensé que empujaba bien, perrón. Ahorita parece que ni eso hace, pa. Güey, güey. Te hubiera traído también más daño anti-zombis, guacho, a la pérdiga y eso. Changos. Ok, ok. Ahí pasó algo, pa. Un zombi funado. Perfecto. Seguimos tirando nuestras bombitas. Pero es que no le llegan. Aquí, ahí llegan las bombitas. Perfecto. Perfecto, banda. Mientras mantengamos dormido a don mierder. Con eso. Mientras mantengamos dormido a don pendeje. Con eso irá. Que no nos haga daño al pendeje elefante viejo. Con eso estamos bastante guuchi. Es que los... Ande el perro. Funao. Funao por mierder. Perfecto, banda. Está permestún el gorila. Digo, el elefante. La jirafa esa. Cui, cui. Ahorita se va a levantar un pingüino, banda. Por eso voy a guardar la torreta. Ya se paró. No, todavía no se le para. Ok, cui, 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 cui. Ya se va a parar, ¿no? Ojo. Bien. Sencillo, pa. Te estoy diciendo que con eso alcanzaba, güey. El primero que dudó fui yo, güey. Fuego. El primero que dudó fui yo, güey. Pa' que miento, güey. Yo pensé que ya había perdido, pa. Y luego. Y les dije que con eso. Todo funado, el güey todo madreado. Chale, banda. Es que sí tengo razón, pero al mismo tiempo la cajeteo, men. A ver. O sea, si bastaba con eso, pero si hubiera venido más fuerte, pasaba más rápido y así. Ponemos la Cazley y ya podemos ganar, ¿eh? Por si hay un boss final, secreto o algo así. Ya está puesta la Cazley pa' que se lo chingue. Cui, cui, cui. Irá, güey, pinche, pingüino, mierder. Mendigo pingüí. Y la Cazley no tiene zombie killer, ¿verdad? No me la sabía, pa. Yo pensé que tenía todo lo que yo quisiera. Y hasta le podía poner más. ¿Te imaginas si tuviera True Form, güey? Inga, satuma. De hecho, es que los de... Yo he notado. Bueno, es que es muy obvio de notar, ¿no? Pero, pues, noté que los del Uber y el Epic no tienen True Form. Pero es que ya son muy buenos así, güey. O sea, si les pusieran True Form ya estaría muy cheto ese pedo, ¿no? Por eso no tienen, básicamente, yo creo. Son los únicos, güey, que ya están listos para la guerra. ¡Fuego! Nomás ocupa subirlos de nivel y ya, viejo. Están listos para la guerra esos puercos. Oye, se están... O ponen resistencia estos puercos, ¿eh? Pinches zombies culones, banda. No son cualquier... No son cualquier menso. O sea, están poniendo una resistencia bien perrona, mira. Ya me quiero pasar el nivel y no me dejan... ¡Ah! Pendejo, se movió la pantalla. Ahí está afunado otro. Y vamos así, y vamos así, y vamos así. Perfecto. Y le doy ahí, y le doy ahí, y le doy allá. Perfecto, perfecto. Le pongo esto aquí, le construyo. Ya estamos, men. Ya estamos, ya estamos en base. Por fin, ¿eh? Con eso ya ganamos. Espérate que me salió alguien en el hocico, men. Me salió alguien en las patas. Ahí está. Por fin, guacho. Por fin, GG. GG. Dos niveles de leyenda en media hora. Bueno, 15 minutos. La media, media hora. Ojo. Fruta legendaria. De re chismosa, güey. No salieron reliquias, ¿eh? Gracias, Dios. Hasta la próxima. Qué lástima, güey. Yo esperaba ver reliquias perronas y cosas así.